¡Achiqui! 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 ¡No, no quiero! ¡No quiero que me dé el coronavirus! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey! A ver, a ver. Cálmate, cálmate. Tú eres privilegiado. A ti no te va a dar el coronavirus, ¿no? Pero si soy un adulto y de alto riesgo. No, mira, mira. A ti no te va a dar nada. ¿Listo? Mira, eres un muñeco, un saludo. ¡No me pegue! No seas dramático, que ni siquiera te duele. Tranquilo. ¡Te odio, divano! Bueno, pero saluda, por lo menos. Mira. ¡Hola! ¡Ay, ya! ¡Sí! ¡Hola! Bueno, hola, yo soy David Divano de Colombia y aquí estoy con Don Vergas. ¡No, yo me presento! Dale, dale, pues dale. ¡Hola! Yo me llamo Don Vergas y soy de Muñecolandia. Bueno, ok. Cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho en este tiempo de pandemia y confinamiento y todo? No, estoy desesperado. Yo no aguanto más. De hecho, no quiero llegar a casa. ¿Por qué? Porque es que ya está el coronavirus. Ah, bueno, ya te dije que el coronavirus aquí no te va a dar. No, es que usted no me entiende. Bueno, entonces, ¿por qué estás desesperado de llegar a casa? Lo que pasa es que estás esperándome mi esposa. ¡Ah! Bueno, pues, pero cuidado, o sea, pero es tu esposa, está en la casa. Sí, pero es que de hecho ese es mi coronavirus. ¡Ah! Bueno, bueno, pero más respeto, ¿no? Sigamos, sigamos. Bueno, es una época de reinventarse, ¿no? De volver a crear, de evolucionar, ¿de qué dijo? De reinventarse. ¡Ah! Reinventarse ya me sabe a mierda. A ver, me sabe a feo. ¡Ah! Reinventarse, sí. ¿Sabe a qué? Más bien, haga otra mierda y ya. Cuidado, no te pongas tan grosero, don vergas. A ver, ¿quieres decir algo más? Sí, yo me quiero ir. Me parece bien que ya te quieras ir porque está tu esposa en la casa, está sola. ¡No, no, 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 no! ¡Chique, chique, chique! A ver, ya cálmate, cálmate ya. ¡Ay, quién! ¡Ey! ¿Sabe qué? Dígale a mi esposa que cuando me visite en la tumba me lleve galleticas con chocolate. ¡Chique, chique, chique! ¿Qué te pasa? ¡No, yo me fui! ¡Me fui, me fui! Me dio, me dio, me dio, me dio, ay. Bueno, hey, don vergas. Bueno, eh, gracias por ver, yo soy David Divano. Y, pues, don vergas, ¿no te vas a despedir? Don vergas. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó? ¿Ya? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no quiero ir a casa! Hey, despídete bien. Hey, don vergas. Bueno, chao, amigos.